Muy buenos días, ¿cómo están? Emilio Pichara por acá nuevamente para dar inicio a la charla de mercado de cierre de semana, pero como siempre, si me confirman, audio y plataforma. Recién me conecté y tuve que salir porque no había sonido, yo sé que se lo he informado. Gracias Juan, gracias Andrea. Perfecto, vamos a esperar unos 30 segundos porque recién me tuve que salir y volver a conectar. Recuerden, cuando yo me conecte y si no me escuchan en los primeros 2-3 minutos y me salgo y sale a finalizar sesiones, solo porque me estoy volviendo a conectar para que no piensen que el seminario se suspendió y deben entrar con el mismo link. Así que eso, vamos a esperar 30 segundos más y vamos a dar inicio al seminario de cierre semanal. Semana bastante movida, semana positiva para las bolsas, así que vamos a ir revisando todo. Recuerden que ayer fue el seminario de análisis técnico, pronto va a estar subido al canal de YouTube, pero si no, igual en el canal de YouTube pueden ir revisando videos cortos de cómo usar el RSI, el MACD, las medidas móviles, introducción al trading y varias cosas más para que puedan ir aprendiendo. Así que es importante ese canal de YouTube que lo puedan ir utilizando porque les va a servir para aprender. Vamos a comenzar, partamos con nuestro querido dólar peso, el cual el día de hoy tuvo una apertura alcista, ya está casi llegando nuevamente a los 800 y la apertura fue en 7.94. Sigo con mi teoría del canal lateral entre 7.90 y 8.30. Ayer tocó 7, vamos a gráfico diario, perdón. Ayer tocó 7.91, para luego estar rebotando, ya que el 7.91 es un soporte. ¿Por qué cayó el dólar? Cayó por varias razones. Una de las principales es que se está hablando que la próxima reunión de la FED, el 3 de mayo, reunión de tasa de política monetaria, podría ser la última subida de tasas. Eso no lo vamos a saber porque la FED dijo que va a depender igual de los datos. Recordemos que esta semana hubo IPC, salió un poco mejor. Si ustedes recuerdan el IPC, no el anterior, el antepasado también salió bueno y tuvimos una racha en las bolsas, caía en el dólar, para luego recuperar su tendencia normal porque se sigue hablando de recesión. Entonces eso es lo que está moviendo el mercado. recordemos también que siguen los problemas bancarios que nos han solucionado. Hoy día, un día clave también, porque hoy día entrega resultados del CIT y el JP Morgan. Entonces vamos a saber cómo está la banca realmente. ¿Qué haría con el dólar? Me esperaría un poquito y cercano al nivel de 7.95, 7.96. Estaría comprado. Podemos operar con una orden pendiente en 7.95, los que quieren operar más un 7.92. El stop loss lo dejaría en 7.87.5, porque de romper ese nivel nos podríamos ir a los 7.81 y por qué no a los 7.20, pero para eso debiésemos ver mejor el dato. Y el take profit para hoy día, 8.08. Recuerden que viernes, yo siempre recomiendo los viernes tratar de pasar con las menos posiciones abiertas porque no sabemos lo que puede pasar el fin de semana y que podemos quedar expuestos a un gap de mercado de día a lunes. Aquí estamos con 5 lotes. Recuerden que si tú operas de 5 lotes, un lote son 100.000, estás operando 500.000 dólares. Por cada peso que suba, te ganas 500 dólares o 500.000 pesos chilenos. Y por cada peso que caiga, te pierdes 500 dólares o 500.000 pesos chilenos. Ahí el volumen depende de ustedes. Si yo pongo uno, un lote. Y dejamos un buy limit programado en nuestra orden pendiente. Eso con el dólar. Miremos el cobre, el cual se encuentra negativo, lo cual igual es un poquito positivo, lo cual es un poquito extraño que el dólar esté cayendo, pero hubo datos ahora en la mañana. Hubo datos. Por eso se está moviendo el mercado acá. Habló un miembro del FOM y también estuvo las ventas minoristas, las cuales salieron negativas. Por eso también subió el dólar, cayeron las bolsas y comenzó a caer el oro. Así que tuvimos todos estos datos en la mañana, por eso se está moviendo. ¿Ya? Sí, para que lo revise. Salieron todos negativos. Así que esa es la razón de la subida del dólar, porque con eso es, oye, hay recesión, subidas de tasas. Pero insisto, la próxima reunión del 3 de mayo viene con un 0.25. Yo creo que eso ya está internalizado, que es una novedad. Y va a depender después del discurso de la FED. Deyeron Power. Vámonos a la bolsa, las cuales ayer tuvieron un rally. Miremos el Nasdaq, que a todos les gusta. Tuvo un rally el día de ayer. Lo dijimos, ayer dijimos, compran nosotros cercano 12.950 para lograr acá el nivel de los 13.215, el cual se transformó en una resistencia. ¿Ya? ¿Qué haría yo? Me esperaría nuevamente, insisto, que está en un canal lateral, entonces vamos a esperar el nivel por acá, 12.960, para ir a buscar en primera instancia los 13.210. Y de pasar ese nivel, ya pensaría en los 13.150, pero insisto, después de cada buen dato IPC ha tenido uno o dos días positivo la bolsa y después vuelve a la normalidad. Así que eso haría con el Nasdaq, estaría esperando estos niveles técnicos, no me apresuraría. Es el canal a estar atentos, ¿ya? Así que atentos a ese canal, dejémoslo marcado y de llegar acá a 12.960 estaría comprado hasta acá. El stop del Nasdaq es un poco de decisión de ustedes, pero yo aconsejo 40, 50 pips, ya que es un instrumento bien volátil para los que les gusta. El scalping es un instrumento bastante bueno para el scalping, es de 20 contratos. El scalping es entrar y salir muchas veces en el día bien apalancado para ir a buscar pocos pips. Eso es el scalping. Pero para eso tenéis que estar pegado al computador y estar ahí medido porque es una estrategia de alto impacto y riesgo en el momento que lo hace. Miremos el SP500, corrigiendo, ayer llegó al nivel de los 4.180 que dijimos 4.178 que era el nivel que teníamos marcado el día de ayer. Para los que entraron ayer pueden revisar la charla, está en YouTube. Se habló de la subida de las bolsas. Por ahora, ¿qué haría con el SP? Me esperaría, ya se está manteniendo en el canal de los 4.176, 4.161 no está plano, no haría nada. Pero si rompe los 4.180 ya me iría largo hasta los 4.220 ya. Así que si rompe el 4.186 para que confirme, vámonos largo acá hasta el 4.208. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esperar o dejar una orden pendiente en 4.186. Insisto, ¿por qué no ahora? Porque tiene que romper la resistencia. Take Profit 4.208. Y Stop Loss bajo el mínimo 4.155. Así que sería esa operación. No es muy atractiva en cuanto a rentabilidad porque el Stop es más largo, pero podría ser una operación intraday. Yo siempre trato que el Profit sea 3 a 1. Pero aquí estamos operando solo niveles técnicos. Por eso creo que hoy día está medio plano y la vamos a dejar ahí en caso de tampoco 87 lucas no son malos para día viernes. Russell 2000 positivo, rompió los 1.800, lo dijimos ayer, llegó a los 1.820, se cumplió todo lo que dijimos ayer, pero por ahora no haría nada porque está en niveles de indecisión. VIX positivo, ¿por qué? Porque rompieron las bolsas, porque las bolsas están corrigidas. Vámonos a Europa, donde el D30, el DAX alemán también llega a este nivel 15.960 y se cae, pero está muy corto el rango. Cercado a 15.960, podríamos dejar posiciones cortas para ir a buscar el mínimo de los 15.860. Sería una operación netamente por niveles técnicos, ¿ya? Quiero mirar el RCI, vamos a agregar acá el RCI, índice de volatilidad, de fuerza del instrumento. Y recuerde lo que siempre hablamos, hay que marcarlo en el nivel de 70 y 30, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que está en una clara tendencia alcista y que va a pasar acá. Cuando pase la barrita azul-azul, comprado, comprado, hasta que empiece a hacer el gancho a la baja. Y ahí me voy corto, ¿ya? Úsenlo. Agregue en este indicador, es bastante bueno porque está midiendo la fuerza. Entonces, esto te está indicando que puede seguir subiendo. Y cuando pase acá y empiece el gancho a la vuelta, ¡pum! Venta, ¿ya? Así que, ojo con eso. Índice ruso positivo, índice español positivo, ¿ya? Así que vamos con eso. Asia, Japón positivo, chino negativo, por eso también el dólar sube. El australiano negativo. Eso sería con las bolsas, con el dólar, vámonos a los commodities, vámonos al petróleo, el cual el día de ayer llegó a los 83, a los 83.40 aproximadamente para luego corregir. Ya es normal la caída del petróleo. Recordemos que viene subiendo acá desde el día que la PEP dijo que iba a cortar la producción hasta acá, ¿cierto? Un 10%. Es bastante. Si miramos acá y dejamos marcado el gap que tuvimos, que fue casi un 5% ese domingo, es un gap bastante amplio. Entonces, yo creo que el petróleo de seguir esta racha podría ir de nuevo a los 83.50 y ya comenzaría a haber operaciones de ventas. De pasar el nivel de 83.50 ya nos vamos largo hasta 87, que fue un poco lo que conversamos ayer. Miremos el gas, lo que habíamos conversado, rompió nuevamente el nivel de los 2.00. Puede seguir la tendencia bajista, pero creo que por acá ya podríamos ir efectuando una compra para el rebote técnico con un stop loss en los 1.890 y un take profit en los 2.100. Ahí. Arriesgamos ahí. Microlote 0.01. Pero tampoco es muy atractiva la operación por el profit que podemos ir a buscar. Ganamos 14 y arriesgamos 35. No es muy atractivo, están muy cortos los canales. De eso yo creo que me esperaría también. El spread, ojo el spread del gas, es un contrato grande de 30.000. Ya, así que me esperaría cercano a 1.890, por ahí recién comenzaría las compras. ¿Por qué está cayendo el gas? Conflicto afuera y lo que hemos conversado siempre, el invierno más caluroso en Europa. Ya, vamos al oro, el cual llegó nuevamente a su resistencia de los 2.047. ¿Por qué ha subido el oro? Porque, como se especula, menores subidas de tasa, o que ya fueran la última, se toman posiciones largas en oro. ¿Por qué? Porque lo podemos ver de dos escenarios. ¿Por qué la FED no va a seguir subiendo la tasa si la inflación existe? Es porque si sigue subiendo la tasa, se pueden ver afectados mayormente los bancos y ahí sí que quedaría la grande, se desencadenaría una recesión bastante brutal. ¿Ya? Entonces, va a depender de eso. ¿Qué haría con el oro? Estaría comprado, yo creo que puede volver a los 2.050. Estaría largo, sigo creyendo que sigue un rally hasta los 2.050, en 2.050 y un stop-loss súper corto en 2.015. Y esta operación me gusta más, con un 0.2, ganamos 4.40 y arriesgamos 118. Recuerda que si tú operas de un lote en oro y subes 10 dólares, te ganas 1.000 dólares. Va con un lote que son 100 onzas, pedimos 1% de margen. Recuerda, 100 por 2023, estás invirtiendo en un contrato de 202.000 dólares y te pedimos el 1% de garantía. ¿Cómo sé cuál es el porcentaje acá? El 1%. Y acá, en margen, esta es la mínima cantidad que debo tener en margen libre para abrir esta posición. Ahí dejamos oro comprado. ¿Ya? ¿Por qué activo de refugio? La plata positiva, lo mismo, pero estaría más cauteloso. Recién me comenzaría a comprar en 25 cerrado, en caso de que corrija. ¿Ya? Eso sería el oro, la plata, el gas, el dólar. Vamos al criptomercado, el cual el Bitcoin rompió, sigue pegado en los 31.000. Recordemos que lo conversamos ayer, también el exchange, que había tenido la quiebra, FTX. Es posible que vuelva a funcionar. Y como digo, los cryptoloders se refugian en criptomonedas, son antibanco, antisistema. Y si ven una crisis bancaria, van a seguir impulsando el precio del Bitcoin. Recordemos que el 2024 también viene el halving en el Bitcoin. El halving es que cada cierto tiempo, cuando programaron, el que inventó este tema del Bitcoin, que nadie sabe. Digo que cada cierto tiempo había un halving, que era que el costo de producción de un Bitcoin es alto. Entonces el precio, por ende, tiene que subir. ¿Ya? Pero seguiría largo en Bitcoin, ya seguiría largo en criptomonedas. ¿Ya? Así que eso sería, vamos a revisar un poco las monedas más importantes. Vamos a revisar el euro dólar, el cual rompió el nivel del 1.095. Ya llegó acá. Por ahora no haría nada. Está muy lateral entre 1.107, 1.101, no haría nada. De romper el nivel del 1.101, de romper ese nivel, ya me iría largo de nuevo para recuperar el gas por acá. 1.096, y si soy más optimista en la operación, 1.090. Pero mientras siga cayendo un poco el dólar, el euro debiese corregir. Igual hay que estar atento a las subidas de tasas de Europa. ¿Ya? Dólar yen, respetando perfecto el canal. El lunes dejamos posiciones cortas, lo dijimos, cercano a 133.500. Creo que el yen podríamos ir a buscar nuevamente este nivel de los 132. Así que estaría corto en yen. ¿Ya? Si estamos cortos en dólar, nos vamos cortos en yen. Si es que creemos que cae el dólar. Entonces, es 133%. El stop loss. Y el take profit, 132.100. Ahí. Ahí sí. Agregamos 35 para ir a buscar 163.000. Recuerden que un lote de monedas son 100.000 de la moneda base. Aquí están los horarios de transacción. Y el apalancamiento, el leverage, que es de 1 a 100. Si yo pongo un lote, estoy operando 100.000 yenes. Así que ahí nos fuimos con un lote corto en dólar yen. ¿Ya? Hemos revisado el euro, el dólar yen, la libra, por ahora no haría nada, negativa. Cercano al nivel de 1.25, tomaría posiciones cortas. Cercano al nivel de 1.24, estaría comprado. Solo por niveles técnicos. Siempre miren acá. Me gustan mucho operar los soportes y la resistencia. Sobre todo para el intraday diario. ¿Ya? Así que eso sería, señores, en cuanto a las divisas, los commodities, etcétera. Miremos también con la acción de Tesla. 185. A mí esa acción recién me gusta la compra, bajo 175, 177. Tiene un soporte, así que por ahí me estaría comprando. Miremos el gráfico mensual para mirar un poco cómo se ha comportado Tesla. Miren aquí. Va. 4.15, pero ahí se hizo un split. Esa caída fue por el split cuando se dividió la acción. ¿Ya? Pero recordemos que el 31 del 10 ya tocó los 2.38 luego de que había llegado a este nivel, 103. Pero ahora tiene un soporte acá, en los 177. Cada vez que llega a 177, ahí, 176, 177, rebota para ir a buscar el canal de los 185. Y 200, que es lo que yo tengo marcado, que podríamos ir a buscar los 214, 220 dólares acá. Entonces, ese es el canal que me gusta para Tesla, para el que le gusta. Esperaría el nivel. Esperaría el nivel y estaría aquí esperando ese canal 176, 220. Que si lo llevamos a porcentaje y nos compramos acá, sería un 21%, lo cual es bastante atractivo. ¿Cómo se operan las acciones? Recuerdenlo. Si yo voy a Tesla y compro 100 acciones, sube un dólar, me gano 100 dólares. Si es un dólar, me pierdo 100 dólares. El volumen es la cantidad de acciones que tú quieres comprar. Si pones una, estás comprando una acción. Si pones cinco, estás comprando cinco acciones. No funciona en paquete o lote. Esto es la uno, para que lo tengan claro. Si yo compro 1.000 acciones de Tesla, si subo un dólar, me gano 1.000 dólares. Para comprar 1.000 acciones de Tesla, yo tengo que tener 15 millones depositados en la cuenta BFX. Pero si tú quisieras hacerlo en el mundo real. ¿Cómo se compran acciones en el extranjero? Tú tienes que tener una cuenta de Purching. Cuando tú vas a tu banco y quieres comprar acciones afuera, te abren una cuenta de Purching a través del banco. Tú tendrías que tener 100, o sea, la 1.000 por ciento 85. ¿Ya? Entonces tendrías que tener los 100.000 dólares afuera. Y acá solo con un porcentaje, que es el 20%, puedes tener la posición. Y eso se llama el apalancamiento. Y por eso las plataformas son acceso para todos. Rápido y transparente. No arriesgas tipo cambio. No tienes que mandar plata al extranjero. Y el click lo haces tú. Cuando tú operas por Purching no hay una plataforma que te den a ti. Tienes que llamar a tu ejecutivo. Tienes que mandar un mail. Acá el dueño de tu inversión eres tú. Miremos la acción de American Airlines. Sé que siempre reviso casi las mismas personas que me han dado resultados. Acá está. Está en 12.94. Recordemos que el mercado abre en 9 minutos. Y una American me compraría por acá. En 11.5. En 11. Para ir a buscar el nivel de los 14.15. Lo cual es bastante atractivo. Así que para el que quieran armar una cartera. También lo podemos conversar. Insisto. Vengan a verme a la oficina. Conversemos. Ya. Yo los puedo ayudar y guiar un poco en las carteras de inversiones. Así que. Eso sería el seminario de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Así que me quedo atento a preguntas. Gracias. Preguntas. Preguntas. Bueno. Hoy día comienza el fútbol nuevamente. Para los amantes del fútbol. Palestino Cobresal a las 3 de la tarde. Ñublese Coquimbo a las 6 de la tarde. Ertom Magallanes a las 8 y media. Y mañana a las 3 tenemos Clásico. Católica Colocor. Así que buenos partidos para distraerse un poquito. ¿Ya? Así que eso. Y hoy día a las 3 todos apoyar al Gran Palestino. Un abrazo para todos. Nos vemos el día lunes. Veo que no hay preguntas. Gracias Emanuel. Un abrazo. Gracias.